El Consejo de Estado condenó al municipio de Medellín por promocionar en la década de los 90 a las cooperativas Convivir y señaló que con ese apoyo se permitió el accionar de grupos armados ilegales. El fallo es de la sección tercera y ordena indemnizar con 400 millones de pesos a un comerciante víctima por un atentado a su negocio. El lugar era sede de un grupo que funcionaba bajo una fachada social, pero involucrado en casos de homicidio, abuso sexual y suplantación de autoridad legítima en el sector. Organizaciones sociales celebraron la sentencia. No solo reconoce que las Convivir tuvieron un riesgo jurídico en la conformación o en la legalización que hizo el Estado, sino que acepta que institucionalmente se sabía que habían civiles armados que actuaban de forma ilegal, como lo dice el fallo. El fallo afirma que las autoridades de Medellín en un acto ignominioso contribuyeron en el fomento y promoción de grupos civiles armados al margen de la ley y exigieron del Estado acciones para que esta circunstancia no se repita.